... Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas una semana más a El Costal. Feliz Año Nuevo a todos, sé que estáis contentos, sé que estáis contentas, lo sé y sé por qué. Sí, porque muchos de vosotros, me llevan también el saco, muchos de nosotros estamos deseando que el rey Baltasar haga sí por la esquinilla de la Rambla para empezar a pensar ya en todo esto que nos gusta, en todo el movimiento cofrade que se empieza a producir desde ya. Porque comienza nuestra particular cuenta atrás, una particular cuenta atrás que nosotros vamos a intentar vivir intensamente como hacemos cada temporada cuando llega la cuarema y la pre-cuarema. Intentaremos vivir aquí en El Costal, en Interalmería. Jorge Ponce, buenas noches. Muy buenas noches, ya sí es pre-cuarema oficial, ¿no? Sí, ¿no? Digo yo. Entre las Navidades y la cuarema estamos ya empezando lo nuestro. Hace una semana justo que Baltasar tiró por la calle en medio. Pues pre-cuarema, no se hable más. Pre-cuarema, efectivamente. Estamos en pre-cuarema. Efectivamente, bueno, pues vamos a vivirla, como digo, intensamente, ¿no? Pues sí, ya las hermandades ya han abierto las puertas, las casarmandades, las barras, las igualás, casi todas las hermandades tienen ya sus igualás previstas. Sí, sí, desde ya, ¿eh? Sí, sí, sí. La semana que viene ya, si no me equivoco, ya empiezan las primeras igualás y esto ya no lo para nadie. No, no, es cuestión de muy pocos días que empecemos a ver Parigüela surcando las calles. Qué alegría, qué alegría. Sí, señor. Pues esto va a ocurrir. De hecho, este próximo domingo ya tendremos el cartel anunciador de la Semana Santa de Almería en la calle. La agrupación de coferías nos cita a todos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almería para que vivamos ese momento en el que se descubre el cartel, que desde ese momento será la imagen de nuestra Semana Santa en todo el país, incluso fuera de él, que hoy a través de las redes sociales e internet llegamos a todos los rincones del mundo. Antes de irnos de vacaciones de Navidad dijimos que hay algunos carteles por ahí que ya se ven y tal. Y ya empezaremos a bichar los términos. Eso es, y empieza una de las secciones que más me gusta del programa, que es criticar los carteles. El critiqueo, el critiqueo cofrade, que a los cofrades no nos gusta criticar, ni mucho menos. Ni un poquito. Ni mucho menos, ni siquiera los carteles, ni nada de eso. Bueno, luego se incorporará con nosotros Isabel Fernández también, a que le descharemos también feliz año, evidentemente. Pero vamos a empezar con lo que abrimos cada programa cuando termine las Navidades, que es la romería de Torre García. Este año, el domingo, acudimos a la cita con la patrona de Almería a la playa de Torre García, pero no acudimos solos, acudió también el viento. Había una brisa fuerte. Sí, una brisa fuerte tirando a chunga. Sí, el caso es que quien decidió ir a la peluquería el día de antes, pues tiró el dinero a la basura. ¿Por qué? Pues porque el viento sopló de una manera brutal y deslució la romería. Hasta tal punto que, bueno, estamos viendo imágenes de la salida de la Virgen hacia Torre García, una vez que terminó la misa de romeros. Ahí ya tenemos ya en la playa, podemos ver de fondo el oleaje, ¿no? Y aquí, pues en los vestidos y los trajes regionales de Almería, pues vemos como el viento hacía de las suyas, ¿no? Una mañana atípica de romería y una mañana fea. Tanto es así que hubo que cambiar todos los planes. Y además, la mala pata es que creo que el día antes y el día después hizo dos días extraordinarios, casi de calor de enero. Así es. Pero bueno, este año la Virgen no ha querido que la romería fuera tan lucida como otros años y se ha pasado un poquito más de fresquito. Claro, acudieron menos almerienses, acudimos menos almerienses a Torre García, acompañada de la Virgen, por el miedo a ese viento. También hubo, alguien ha dicho por ahí, ahora le haremos los tuits, alguien mencionaba menos caballistas, menos atracciones, menos puestos ambulantes, menos atracciones para pasar ahí el día. En fin, que se hizo insostenible. Incluso la Prima Hermandad, imagino que en consonancia con el ayuntamiento, decidió acortar los tiempos y iniciar el camino de vuelta lo antes posible. Se suspendió el paso por las parroquias de los barrios que la reciben cada año en su vuelta y automáticamente la Virgen lo que hizo fue hospedarse en San Sebastián, donde esperó la hora para, eso sí, esto que estamos viendo ahora mismo, iniciar el camino hacia, en sus andas, hacia su santuario. Pues sí, anécdotas que quedan para el recuerdo, para la historia, y cuando miremos los libros dentro de muchos años, veremos que el año del 520 aniversario de esta aparición, pues fue un año deslucido. Sí, bueno, pero ahora toca pensar en la romería del año que viene. Por cierto, que este próximo viernes, mañana a las 10 y media, el equipo de informativo de esta casa ha elaborado un amplio reportaje de lo que dio de sí la jornada, para que lo podáis disfrutar y lo podáis vivir, lo podáis revivir, si estuvisteis en Torre García o estuvisteis en alguno de los actos del domingo, y si no estuvisteis, pues tendréis la posibilidad de vivirlo, gracias a las mejores imágenes que vamos a poder ver en ese especial que comienza mañana viernes a las 10 y media de la noche. Nosotros hemos preguntado, al hilo de algunas publicaciones que se han hecho en los medios de comunicación, el compañero Álvaro Hernández describía en La Voz de Almería que quizás es el momento de darle una vuelta de tuerca a la romería y pensar en remodelarla, incluso el mismo mayordomo, Jorge Fernández Compán, lo comentó aquí con nosotros en El Plató, que para este año ya no era posible, pero que tienen sobre la mesa el estudio de cómo darle esa vuelta, ese giro a la romería. Y nosotros os hemos preguntado vosotros cómo lo veríais, qué ideas proponéis, cómo es vuestra romería ideal, y los internautas han opinado. Pues sí, han sido bastantes las respuestas que hemos recibido, dando distintas opiniones, distintas posibilidades para mejorar esta romería, y por ejemplo, Juan Andrés, que es arroba juan barra baja sorbas, nos dice que la imagen de la vicaria debería estar durante todo el año en Torre García y que la romería llevase el sin pecado de la hermandad. Tapar a la patrona de Almería con un cuadro dice que debería tener pena de cárcel, es su opinión. Opinión de... El código penal hasta ahí no se mete, de momento. Afortunadamente. De momento. Afortunadamente. José Vi Puertas, José Vi Barra Baja Puertas, dice que por parte del ayuntamiento ese día podría tener una lanzadera de autobuses gratuitos, como hizo para eventos culturales, como la procesión Magna. Mira. Ello puede suponer que la imagen pueda ser objeto de actos vandálicos por lo aislado del lugar o la escasa vigilancia. Es necesaria una mayor participación de la población, quizás facilitando medios de transporte para aquellas personas que no pueden desplazarse hasta el lugar. Bueno, claro. Por ejemplo, nos da una idea de cómo mejorar. Una idea para mejorar el tráfico, el trayecto, ¿no? Correcto. Boni, arroba barra... Perdón, arroba boni, bs barra baja, dice que el problema es la cercanía. Tristemente venimos de muchos años en los que la hermandad de la patrona se ha creado un abismo entre la ciudad y la hermandad, decreciendo la devoción a niveles preocupantes. Puede poner buses gratis, comida, ir a la virgen original, la imagen original, etcétera, para lograr la cercanía, no de distancia, sino entre la hermandad y los devotos. Son bastantes las respuestas que llegan. Igor Olave dice que se deberían poner más puestos de alimentación para que la gente se anime. Laura Belmonte es la que nos dice que se debería de volver dejar a entrar a los caballos y a los caballistas. Y alguna respuesta más teníamos, que por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, Chico Talmeriense dice que en la romería se debería cambiar el tema del traslado en coche. Está claro que es muy complicado debido a la lejanía, pero habría que estudiar una solución para poder embellecer el traslado y que no sea tan cutrecillo. Algunas de las opiniones vuestras que nos ha leído Jorge, hay muchas más, algunas más, y no sabéis quien decía, bueno, ¿por qué la virgen no hace noche en alguna barriada cercana a Retamar y así puede hacer el trayecto, pues, haciendo camino, ¿no? En fin, bueno, ahí están sobre la mesa. Evidentemente, quien tiene que estudiar esto bien es la hermandad. Nosotros simplemente, pues, hemos hecho uso de la barra del bar del mundo cofrade, que es este Twitter, y bueno, hemos pedido vuestra opinión, ¿no? Que a fin de cuentas, pues, también yo creo que es importante, ¿no? De quienes año tras año acudimos a Torre García para ver a la Virgen y para pasar con ella ese día, la que es la primera romería del año en todo el país. En fin, hablaremos con la hermandad a ver qué solución le van buscando, le van dando a la romería. Repito, que es algo que ya dijo aquí el mayordomo Jorge Fernández Compán, que se iban a poner a eso, que iban a ponerse a estudiar. Bueno, antes de la romería fue la cabalgata de Reyes, y un momento cofrade e impagable en la cabalgata. Que se repite, además, en los últimos años. Sin lugar a dudas. La banda del Carmen volvió a emocionarnos y volvió a divertirnos, que es de lo que se trata, ¿no? Y puso esa nota de alegría a la cabalgata. Sí, fíjate qué contraste cuando procesiona en Semana Santa o cuando procesiona en Carnavales, que es la nota más alegre prácticamente de toda la cabalgata. Vamos a verla. ¡Gracias! ¡Gracias! La banda del Carmen protagonista de la cabalgata. Cabalgata de Reyes, de esta noche de magia y de fantasía, poniendo esa pincelada y sobre todo llevándose a estandarte cofrade en esa noche de tanta ilusión. Lo que demuestran que los cofrades nos colamos en todos los actos de la sociedad. Pues fíjate, yo he hecho de menos más bandas cofrades en la cabalgata, animando y poniendo su puntico también a esa noche tan especial. Pues sí, la verdad que no desentona en absoluto. Ojo al esfuerzo de buscarse el vestuario especial para esa noche, de pintar esas caras y sobre todo de ensayar ese repertorio especial para la noche, porque iban interpretando villancicos. Enhorabuena a la banda del Carmen. Bueno, pues entramos en materia. Materia cofrade. Materia cofrade, claro. Bueno, seguimos con materia cofrade porque ha habido cambios en las casas de hermandad. Hemos tenido un otoño, principio de invierno con cabildos de elecciones y estamos conociendo a los nuevos hermanos mayores. Ocurrió, ya lo veníamos anunciando aquí en el programa, en la hermandad del encuentro. Y desde hace ya algunas semanas, al frente de esta hermandad del Jueves Santo, se encuentra José Ángel Belmonte, que es su nuevo hermano mayor y hoy está con nosotros. José Ángel, hermano, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias. Feliz año y más deseos. Enhorabuena. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, sí, bien. Caminando otra vez esta nueva etapa de hermano mayor, pero continuando en la hermandad como siempre. Porque tú vienes de un trabajo ya de años. Yo vengo como prioste general en la etapa de Manolo Cerejido. Y bien, camino ya de cerca de 10 años en la hermandad. ¿Y qué te lleva a dar el paso? Las ganas. Las ganas el seguir avanzando en la hermandad. Que la hermandad siga creciendo en esta vida cofrade que le hace falta. Y siempre por los titulares y por los hermanos. Es que no nos tenemos que olvidar que nosotros, los hermanos mayores, capataces, costaleros, estamos de paso en la hermandad. La imagen a los titulares son los que siempre están ahí. La verdad es que es un gesto de, siempre lo decimos, de generosidad, ¿no? Los hermanos que dais ese paso adelante y, bueno, pues ponéis al servicio de una hermandad en el puesto, en el cargo de hermano mayor. O cualquier cargo puesto de junta de gobierno. No deja de ser un gesto generoso. Sí, generoso y muy importante y con mucha responsabilidad. Que ahora, si el hermano mayor quiera que no, es la cabeza visible de la hermandad. Pero hay que seguir trabajando y no toda la hermandad es el hermano mayor. Detrás mía hay una junta de gobierno bastante amplia, casi de 14 personas, que somos los que vamos a tirar del carro estos cuatro años. En una línea, imagino, continuista al trabajo del anterior equipo de gobierno. Sí, vamos a continuar. Yo no voy a hacer cambios ni creo que la hermandad se merece en ahora entre un hermano mayor. Cambio todo lo que había, no. Nosotros vamos a continuar con lo que Manolo Cerejido empezó, con el tema del paso de la amargura. Seguir con nuestra casa hermandad, terminar de restaurarla, restauración de enseras y cosas así. Bueno, no es un poco frente, ¿no? Sobre todo la casa hermandad. Ahora que has dicho de la casa hermandad, ¿cómo está? Porque recordamos que en la calle Ferrocarril hubo un derrumbe que os afectó un poquito. Sí, estuvimos cerrados. Semana Santa se nos complicó muchísimo. Yo hubo momentos que decía, creo que no vamos a salir el Jueves Santo. Porque a una semana, a semana y media, no podíamos entrar en nuestra casa hermandad a por los pasos, en Sear y todo. Y de hecho, la protección infantil que hacéis el sábado de pasión corrió peligro. Sí, corrió peligro y todo fue de prisa y corriendo. Y tuvimos que montar lo que montamos a lo largo de todo un año en Semana Santa. Lo tuvimos que montar en una semana. Madre mía. ¿Y ahora cómo está la cosa? Bien, ya está bien. El edificio ya está terminando la obra. La hermandad está libre totalmente. Y ya estamos dándole un lavado de cara, como es el que dice, de todo el tiempo que ha estado cerrada. Claro, un lavado de cara porque ahora vienen meses de actividad. Bastante. Ahora ya, desde la semana que viene, ya la hermandad es un no parar. Entre igualadas... Claro. ¿Y cómo está ese proceso, todos esos procesos que tú decías, que vais a afrontar a partir de ahora? O que seguís afrontando, ¿cómo lo lleváis? Pues muy bien. Continuamos sobre todo con el paso de la amargura. Este año le vamos a dar otro avance y ya trabajando para dar un avance del año que viene que se note bastante más. O sea que esta Semana Santa, este Jueves Santo, ya veremos... Sí, se verá una parte nueva ya del paso de la amargura. Qué bien. El hecho de ser además una de las hermandades consoleras de la ciudad, ¿supone mayor responsabilidad el hecho de estar al frente de ella o no? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que el pensar que es casi la hermandad mantigua de toda Almería, la verdad es que tengo mucha responsabilidad y lo afronto con mucho miedo también. ¿Sí? Sí, porque la hermandad tiene una trayectoria y una historia que hay que seguir continuándola. No se puede olvidar de dónde venimos y qué hacemos. Pero bueno, poco a poco trabajando, yo creo que lo conseguiremos. Y además, marcando ese carácter propio vuestro, ¿no? Sí. Sí, yo creo que el carácter de la hermandad nunca hay que perderlo. La hermandad tiene que ser lo que es, mejorándola siempre, modernizándola, pero siempre con su insignia, con su idiosincrasia, pero sin cambiarla. Mira, estamos viendo imágenes de una de vuestras salidas, no sé si fue la última o no. Ahí vemos, que siempre cuando vemos estas imágenes comentamos, ¿no? La cantidad de obstáculos que tenéis que salvar hasta llegar a la carrera oficial. Una es la salida de la iglesia y otra es por recorrer todo ese camino hasta llegar al paseo, ¿no? Sí, y esta última Semana Santa, con el tema de la carrera oficial nueva, más recorrido para nosotros, que se nos ha hecho muy duro. Sí, sí, sí. ¿Sufristeis este año? Sí, sí. Porque veníamos de una pandemia, costaleros todavía ubicándose, y nuestros pasos, por suerte, no son unos pasos pesados, no son una sentencia, no son pasos que pesan más, nuestros pasos son muy livianos, pero quiera que no, en las piernas se nota bastante el recorrido. No solo los costaleros, sino penitentes y mantillas, que el cortejo también lo sufre. Y después de la experiencia del año pasado, este año, ¿vais a hacer algún cambio en el recorrido para aliviarlo más? Lo estamos estudiando. Anoche tuvimos reunión de junta de gobierno, estamos planteando un cambio en el recorrido para intentar aliviarnos, casi en una hora de recorrido, nuestro Jueves Santo, que creemos que nos puede venir bastante bien, porque una hora menos de recorrido, con las siete o ocho horas que nosotros estamos en la calle, se nota. Yo creo que todas las hermandades están ahora mismo en ese proceso, ¿no, Jorge? Una vez pasada la experiencia del año anterior. Sí, bueno, yo creo que la mayoría de las hermandades van a repetir el itinerario. Muchas veces, desconozco el itinerario que está estudiando el encuentro, pero muchas veces lo que se coge son los caminos más cortos de ida y de vuelta, y poco cambio hay, en vez de coger esta calle, cogerla de al lado, pero normalmente poco cambio hay, salvo como en el encuentro, recorridos que ya son más largos, que bueno, se puede buscar alguna forma de ir acortando. De todas maneras, yo te quería preguntar, porque has dicho al principio que uno de los objetivos es una línea continuista y que la hermandad siga creciendo. ¿Qué metas te fijas para esta legislatura? ¿Dónde quieres hacer hincapié o qué es lo que quieres que crezca en la hermandad? Pues mira, sobre todo en hermanos, en que el barrio se pegue más a la hermandad y que la hermandad crezca en hermanos. Una hermandad no es nada sin hermanos. Y eso es un objetivo principal que yo tengo, de que la hermandad no sea la junta de gobierno o la llegada, que los hermanos tienen que ser participativos y que crezcan hermanos. Ese es un pilar fundamental que yo quiero tener. Vuestra relación con el barrio, con la parroquia es buena, ¿no? Sí, bastante buena. El barrio y con la parroquia, bien. Pero es un barrio de gente bastante mayor, no hay mucha gente joven, y eso es lo que estamos trabajando en un grupo joven. Ahora, con la nueva junta de gobierno, la nueva persona que es encargada del grupo joven, ha formado ya casi con veintitantos niños que tiene para el grupo joven. O sea que vamos a ver si podemos ir creciendo y meter cantera desde el grupo joven. Claro, porque tiene que haber ahí una masa, primero que respalde a la junta de gobierno, pero también que el día de mañana se pueda quedar con el trabajo que vosotros estáis haciendo ahora. Claro, sí, sino eso siempre. Como antiguamente, como lleva Gustavo en su antigua etapa de hermano Maya, como ha estado Pedro Sánchez, como han estado todos. Hay que seguir continuando y que los que venimos de abajo, los jóvenes, con la ayuda de ellos, porque no hay que olvidarlo, yo tengo en mi junta a dos hermanos mayores, uno es Gustavo y otro es Belén. O sea que yo, con la ayuda de ellos, tenemos que seguir para adelante. Incluso puede parecer algo menor, pero en una hermandad de tres pasos se nota aún más la gente, porque claro, en dos pasos puedes repartirla de otra forma, pero en tres pasos sí es verdad que necesita una masa que acompañe esos tres pasos, si no, se ve el... Claro, sobre todo en el cortejo, no es lo mismo dos pasos, llevar un cortejo con dos pasos, que con tres pasos, tres bandas y todo. Y luego, siempre hablamos mucho de la aportación de la juventud en la junta de gobierno, pero no debemos olvidar lo que puede aportar la gente que ha llevado años, ha llevado peso en la hermandad, que tiene todavía mucho que aportar en la hermandad, sobre todo experiencia. Correcto, correcto. Yo me baso en eso, yo llevo personas en mi junta que llevan años en las juntas de gobierno de la hermandad del encuentro. Yo soy nuevo, yo llevo 10, 12 años en la hermandad, yo soy nuevo en la hermandad, yo no conozco mucha historia de la hermandad y ellos son los que a mí me van a poner mi toque de experiencia y decir, no, José, no te pierdas por aquí. Y los jóvenes, apoyarnos. Antes de irnos de vacaciones de Navidad, comentamos algunos de los nombramientos que habíais hecho al frente de los martillos y demás, ¿no? No sé si también en cuanto a la música. A la música ahora mismo seguimos con la grupa con el Nazareno, con la banda Dalicum para la Amargura y donde no tenemos banda ahora mismo es la Verónica, que estamos trabajando a ver si nos da tiempo conseguir una banda de música para la Santa Mujer Verónica. Están las cosas de las bandas tan complicadas, porque el mundo de las bandas, lo hablaremos en su día, con eso de la pandemia también ha sufrido merma y algunas bandas incluso han desaparecido por culpa de la pandemia. Sí, sí, sí. Pero vamos, estáis en camino, ¿no? Sí, estamos en camino. Tenemos dos personas encargadas de estar buscando por todos los hilos de Andalucía y todo y creemos que lo vamos a conseguir por la cuenta que nos trae. Claro. No, sobre todo porque el acompañamiento musical en este caso, sobre todo una hermandad como la vuestra, que volvemos a repetir, tiene ese camino tan difícil y tan gris hasta llegar al centro, la carrera oficial, merece un buen acompañamiento. Sí, es muy importante para mí, es muy importante un buen acompañamiento musical, porque cuando el peso dice aquí estoy yo, una banda es como yo siempre digo, es nuestra séptima o nuestra octava trabajadera, son los que nos empujan a terminar nuestra procesión. Claro que sí. Bueno, estamos viendo imágenes de la salida de nuestro padre Jesús Nazareno. Esta imagen, tú la has vivido otro año, desde otro punto de vista, este año, cambiando con la responsabilidad. No, este año la sigo viviendo desde el mismo sitio, debajo del paso. Yo soy costalero y yo no voy a dejar de... La vida del costalero es muy corta. De hermano mayor no sé cuánto tiempo estaré, pero la vida del costalero es muy corta. Yo quiero seguir disfrutando de lo que a mí me gusta y de lo que yo estoy en la hermandad. ¿Qué tendrá el mundo del costal que engancha tanto? Pues sí, la verdad que engancha. Pero sin ninguna duda, este año le vas a poner más empeño, seguro. Segurísimo. Y más responsabilidad también. Claro, claro, claro. Estoy viendo las imágenes y te imagino, te imagino, pues eso, llevando la responsabilidad de la hermandad ese día bajo tus hombros, eso sobre tu hombro, pero además también el peso del señor, ¿no? O sea que la carga es mayor. Y puedo hacer un poco de abogado del diablo, hacer una pregunta, pero no te la tomes a mal, porque no te preocupes. En un programa con fuera de hablar del diablo ya es complicado. En absoluto. Has dicho que la vida del costalero es muy corta, pero ¿no consideras que es un privilegio y una responsabilidad representar a todos los hermanos con hermano mayor y que es más corto que ser costalero? Costalero va a estar más de cuatro años, casi seguro. ¿No consideras que esa responsabilidad, ese peso, ese privilegio de ser hermano mayor ganaría al ser costalero? Pregunto simplemente. Puede ser, pero yo no veo... Representar a la hermandad no es solo el Jueves Santo, es durante los 365 días del año. Y no es que se nos vea la cara, es que se demuestre el trabajo que la hermandad hace. Porque el trabajo no es el trabajo que ha hecho el hermano mayor José Ángel, no es el trabajo que ha hecho José Ángel con su junta de gobierno, más todos los hermanos que nos han hecho una mano. Yo no creo que sea menos, al revés. Yo creo que seguir siendo los pies del nazareno para mí es súper importante. Y yo debajo del paso soy un costalero más. Para eso está el diputado mayor de gobierno, que es el que va a mandar en toda la procesión. Que pasa algo, pues ya nos tendrá que consultar, pero él va a ser el que va a mandar. Yo voy a disfrutar de ser sus pies. Perfecto. Seguro que sí. Seguro que sí. Nos estamos acabando ya, José Ángel. Nos estarán viendo ahora muchos hermanos tuyos. Esos hermanos a los que tú les pedías un mayor esfuerzo, una mayor implicación. ¿Qué le dirías? Le diría que no se despeguen nunca de la hermandad, que yo estoy de paso, que las juntas y gobiernos están de paso, pero los titulares siempre están ahí. Y que por ellos somos... No es por los que tenemos que estar en la hermandad, por los titulares, no por las personas que estén. ¿Y a los vecinos del barrio, a los felireses? Que se acerquen a la parroquia y solo que miren la cara del nazareno de la Amargura y de la Verónica. Ellos les dirán lo que tienen que hacer. Una responsabilidad de dejar a los tres, ¿no? Sí. Yo lo hago. Pero lleva razón. Yo cuando tengo problemas, me acerco por la parroquia, me siento allí con ellos, le rezo, le pido, le hablo. Y algo me tienen que guiar en algún sitio para seguir en mi camino. Pues que te guíen en este camino ahora, que afrontas como hermano mayor. Te deseamos toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias. Y por supuesto, dejamos la puerta abierta para que vengas cuando quieras. Cuando quieras que hablemos de tu hermandad, a golpe de teléfono, tienes aquí tu sitio reservado. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Mucha suerte. Gracias. A ti y a toda tu junta de gobierno. Hacemos un alto, ¿eh? Sí. Cortito. Cortito, nada, unos anuncios. Vamos a ver que son los mejores de la televisión mundial. Los vemos ahora. Entra Isa al plató y otro invitado más que tiene cosas que contarnos muy interesantes. Hasta ahora.